Claro que falla la ley. En este país hace falta una ley de coeducación para que no tengamos a menores violando en manada a las mujeres. Esto es lo que hace falta. Claro que fallan las leyes, hay que revisarlas, pero sobre todo para que se cumplan, no para hacer lo que quiere la extrema derecha, que es dejarnos en casa de nuevo en el ámbito doméstico.